¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un lugar muy especial. ¿Saben por qué? Aquí se reúnen muchos elementos que se pueden percibir por medio de los sentidos. Por ejemplo, es fácil que pueda distinguir sonidos como el del motor de los coches. O el ruido de un avión al pasar. También es posible percibir el movimiento de los árboles, sentir los rayos del sol y ver los pequeños insectos que se mueven sobre la tierra y otros más que vuelan rápidamente. ¡Suscríbete al canal! Y que nos hacen reaccionar de distintas formas. Estos estímulos son muy variados. El movimiento del viento. El sonido que hacen los caballos al galopar. El despegue de un avión. O el sonido de la lluvia al caer en diferentes superficies. Por medio de nuestros sentidos, podemos percibir el movimiento de algunos objetos, ver cómo se mueven, escuchar si están cerca o lejos de nosotros. La información que nos brindan los sentidos nos sirve para ubicar con respecto a un punto de referencia. ¿Qué tan lejos o cerca ha sucedido un fenómeno? Si esperas el autobús, ¿podrías saber que se acerca aun cuando no lo ves? ¿Cómo? Sí, por el mismo ruido que hace o más o menos ya sé la hora en que pasa. Sí, con el sonido del autobús que hace. No. ¿Por qué no? Porque si no lo ves quiere decir que no está cerca. Sí, porque cuando estás en un lugar se alcanza a escuchar el autobús aunque no lo veas. Por el sonido. ¿Qué entiendes por punto de referencia? Es un punto de ubicación. Un lugar donde se empieza o termina un recorrido. Un punto de referencia es donde se parte de un lugar a otro. El punto de referencia puede ser el lugar que te dicen para llevarte al lugar que tú buscas. Para darnos una idea de si un objeto está en movimiento, es necesario considerar un punto de referencia que nos sirva de punto de comparación para saber qué tanto se mueve un objeto con relación a este punto. Si tomamos como punto de referencia un árbol, veremos si se acerca o se aleja algún objeto en movimiento. ¿Qué pasa cuando el observador se mueve y el objeto con él? Si el observador se mueve y el objeto con él, sería fácil pensar para el observador que el objeto no se ha movido respecto a él mismo. Por esto, es necesario considerar desde dónde se ve el objeto y si efectivamente se encuentra en movimiento, ya que el movimiento es relativo a un punto de referencia. Por ejemplo, cuando un objeto, como nuestra ropa, se mueve con nosotros, aunque desde el punto de referencia de quien lo lleva puesto, no se mueva. Aún cuando todo esto esté definido, existen movimientos demasiado rápidos o demasiado lentos como para ser percibidos a través de los sentidos. En ocasiones, son tan rápidos que podríamos no percibirlo a simple vista, como el movimiento de las alas de un colibrí. Si pensamos en el movimiento de la Tierra en torno a su eje, no percibimos este movimiento ya que estamos parados sobre su superficie. De no ser por el día y la noche, no estaríamos realmente conscientes de este movimiento. Para nuestra percepción, el movimiento es demasiado lento. Una sola rotación en 24 horas. Incluso, durante una tormenta eléctrica, podemos observar cómo la luz que emite el rayo es percibida antes de escuchar el sonido del trueno. Esto se debe a que la luz viaja más rápido. Una forma para describir el movimiento de un objeto es definir un punto de referencia y representarlo con un punto en una recta numérica. Si queremos saber el movimiento que realiza Juan en su bicicleta de un punto a otro, el primer parámetro a considerar será el punto de referencia, que es un punto fijo, desde el cual el chico comenzará a moverse en su bicicleta. El primer punto será la posición inicial y, conforme avance, hasta llegar a su destino, habrá llegado a la posición final. Estas representaciones son de gran utilidad para conocer si el objeto de estudio ha tenido un cambio en su posición o ha permanecido en el mismo sitio. Como hemos visto, nuestros sentidos nos permiten captar el movimiento. Imaginemos, por ejemplo, que no podemos ver. ¿De qué forma percibiríamos el movimiento de los objetos? Seguramente a través de la intensidad con que escucháramos los sonidos que emiten los diferentes objetos o fenómenos. Por ejemplo, algunas personas invidentes desarrollan más sus otros sentidos, lo que les permite percibir el mundo que les rodea y moverse en él de manera natural. Es muy probable también que otros de nuestros sentidos se desarrollen con mayor sensibilidad. Por esto, es importante que no perdamos de vista el valor que cada uno de nuestros sentidos tiene y la necesidad de cuidarlos y mantenerlos en buen estado de salud, pues gracias a ellos percibimos gran cantidad de información. ¿No lo creen? ¿Sabías que Ludwig van Beethoven fue un extraordinario músico quien ya sordo compuso sinfonías completas? A pesar de que Beethoven perdió gradualmente la capacidad de escuchar, logró componer obras musicales majestuosas gracias a que percibía las vibraciones del sonido por conducción ósea a través de sus miembros que colocaba sobre la tapa del piano y con la ayuda de una varilla de madera que ponía sobre sus dientes, podía captar los cambios de vibración que se generaban al tocar algunas notas musicales. Impresionante, ¿no lo creen? Este lugar me ha permitido conocer algo más con respecto a la percepción del movimiento. ¡Ay, qué calor! Voy a preguntarle a alguien dónde puedo tomar algo para refrescarme. Disculpe, ¿cómo le hago para llegar al kiosco? Ah, mira, es muy fácil. Vas en esta dirección, aproximadamente unos 80 metros, cruces la pista de correr, luego viene el asfalto, inmediatamente vas a ver los kioscos de color de rojo. Gracias. Por nada. Uf, fueron muchas indicaciones. Lo bueno es que si me cuesta trabajo llegar, puedo tomar este sitio como punto de referencia y así regresar sin problema. A partir de los conceptos de percepción, punto de referencia y descripción del movimiento, entre otros, podemos hacer una representación matemática del movimiento que otro observador puede reproducir en otra parte. Esta información nos permitirá percibir el movimiento, la posición de un objeto y algún cambio que tenga. Por ejemplo, para conocer el movimiento de las nubes, predecir la posibilidad de lluvia o el movimiento de la lava de un volcán. Además, el estudio de la mecánica es útil para el diseño y análisis del movimiento de los automóviles y aviones, entre otros aparatos tecnológicos. Gracias. 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 Gracias.